Después hablaremos de cine al finalizar nuestra hora de programa. Bergman nació en Uppsala y falleció en el 2007, en 1918 nació. Y perteneció a una familia de un pastor luterano, por lo cual la rigurosidad de la ética, tal como la concibió su padre, estuvo siempre presente en la educación. Él siempre habló que la educación estuvo basada en el pecado, la confesión, el castigo, el perdón y la misericordia. Todos temas que él trasladó a su muy frondosa cinematografía. Nosotros nos vamos a detener en su última película que se llama Sarabande. Y que alude a un movimiento, a una danza, o sea, uno de los movimientos de la quinta suite para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Se entiende que Bergman haya utilizado muchísimo a Bach a través de suites y de concertos diversos, porque Bach no fue un autor, digamos, emocional, sino profundamente intelectual y profundo. Hay que decirlo así. Nunca salió de su pueblo, siempre trabajó en la iglesia y su espíritu era muy profundo. Su música es como una catedral, se puede decir. Entonces, se ve que hubo allí, entre Bergman, su formación y la formación del propio Bach, que trasladó a la música de una manera única y magistral, hubo una gran fusión entre ambos. Debemos decir que Bergman fue uno de los grandes reconocidos a nivel internacional por nuestro público, por el público argentino. Lo mismo ocurrió con Woody Allen. Y una de sus primeras películas, de las más reconocidas, fue justamente Un verano con Mónica. Películas casi todas prohibidas para menores. Entonces, hubo un ciclo fantástico, varios ciclos de él, a partir de la década del 60, que se hacía en el Lorraine, que hoy ocupa una reconocida editorial de libros. Allí se hacían ciclos de una semana con, en los 60, que estaba muy en boga, Bergman, así como los autores más independientes del cine italiano, como Mario Monicelli, en este momento recuerdo, Pietro Germi y tantos otros. Aquí fue muy reconocido, y esta película que he mencionado, Un verano con Mónica, que es de 1953, interpretado por Harriet Anderson, una de sus primeras musas, fue una de las que más, digamos, pegó. Aunque después, en estos ciclos, se dieron también estas últimas películas del, para entonces, últimas películas, y se incluyeron las de la década del 40, como Noche de Circo. Vamos a hablar ahora, entonces, de Sara Banda. ¿De qué se trata? Sara Banda trata de una mujer, una ex esposa, Marianne, encarnada por Lee Bullman, que siente la necesidad de volver a ver a su ex marido, que es un violonchelista. Se ha quedado viudo de su otra esposa, y le enseña a su hija el violonchelo. ¿Y cómo le enseña? Con la Sara Banda, la número 5 de Bach. Es una película que merece verse, es un testamento, digamos, por la síntesis que tiene de los temas éticos, la represión, el pecado, la relación padre-hijo y demás, de Berman. ¿Qué son las suites? Las suites de Bach son seis, para violonchelo. Entonces habrá sido para violar a gamba, supongo yo. Pero en ese momento, en el momento en que Bach escribe, comienza a verse una suerte de violonchelo. El preludio es característico a todas las suites. Las suites, por lo general, conforman una sumatoria de danzas. Veamos, está la alemanda, la curante, la zarabanda, las gavotas, la giga, y hay otras más, porque no se repite el mismo esquema en las seis. Uno de los más grandes instrumentistas de violonchelo es el maestro Jojo May, lo vamos a escuchar ahora enseguidita por él. Y el primero que las grabó, todas, porque son de una enorme dificultad, fue Pablo Casals, considerado uno de los padres de la utilización del violonchelo en forma más moderna. Fue el primero en grabar las seis suites de Bach, que son una verdadera maravilla musical. Con respecto a esta zarabanda, no utilizó, es una joyita, es considerada una joyita, por eso quiero decir esto que dicen los que saben, no utiliza las dobles cuerdas. En los instrumentos de cuerda, decir doble cuerda significa decir compases. No, trabaja solamente con 20 compases, en una sola nota, en todas las cuerdas, que las va armonizando. Escuchemos entonces, ahora sí, para violonchelo, por el maestro Jojo May, la quinta zarabanda correspondiente a la quinta suite para cello de Bach. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos, una maravilla la ejecución de Jojo May. Solamente una nota en todas las cuerdas. Bueno, con esto damos por terminada esta sección y vamos a darle cabida a lo que le prometimos la semana pasada, cuando presentamos esa joyita que fue, yo sentí por el cuarteto de hermanos mexicanos, los hermanos Castro. Dijimos entonces que eran la base de otro gran conjunto moderno, que ya tiene un poco más de 10 años, unos 15 años, Ildivo. Así que bueno, antes de escuchar o de ponernos en charla con nuestra invitada de hoy, que es Camila, vamos a escuchar el tema, quizás en la voz de Ildivo. Gracias. 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 Gracias.